Mi fichero bibliográfico. Para poder elaborar un fichero bibliográfico para mi tema de tesis, lo primero que voy a hacer es ingresar a las bases de datos, normalmente las bases de datos que tiene contratada la universidad en general, la podemos encontrar en la página principal de bibliotecas. Nosotros podemos acceder a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Oaxaca, California, directamente de esta liga o bien mediante la página principal de la universidad. Esta es la página del sistema bibliotecario de UABC. Para poder desarrollar nuestro fichero, lo más recomendable es ingresar a la liga de recursos y de ahí a bases de datos. Una vez que ubicamos en bases de datos, si estamos conectados desde la intranet de la UABC, automáticamente nos va a dar como resultado todas las bases de datos a las cuales la Universidad Autónoma de Baja California está suscrita a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONRICIT, de Gliconacit. Si no es así, si estamos desde nuestra casa, pues nos va a pedir un usuario y una contraseña. Vamos a ingresar a los sistemas de bibliotecario de la misma manera que ingresamos a nuestro correo electrónico institucional de la universidad. Una vez en estas bases de datos, podemos ver todas las bases de datos a las que UABC está suscrito. Yo ahorita voy a ingresar primero a EBSCO para iniciar con la búsqueda. ¿Qué hago? Voy a mi paquete, a EBSCO, ingreso ahí hasta tener los campos donde por palabras claves o por autores que yo conozca, voy a ir ingresando la información. En este caso, como podemos ver, yo voy a buscar, por ejemplo, voy a trabajar con uno de los temas de tesis, como ya lo habíamos comentado antes. Entonces voy a tomar alguno de los ejercicios que ustedes subieron, me hicieron el favor de subir a Blackboard de alguno de ustedes. Voy a entrar, si me lo permiten, a alguno de sus actividades y voy a trabajar con uno de sus ejemplos. Voy a trabajar quizá con alguno que ya tenga yo por aquí ubicado. Veamos quién es Jesús Arturo. Vamos a buscar el de Jesús Arturo, que era el siguiente en revisar. Voy a ver su fichero para poder buscar sus datos. Él va a trabajar con, dice aquí su aportación, que no la alcanzo a ver muy bien, pero dice que aquí sus preguntas de investigación es que a pesar de que no estamos en una ciudad endémica de la enfermedad de Chagas, tenemos los vectores del parásito distribuidos en la reunión posiblemente infectados provenientes de las regiones de Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, el problema no ha sido tomado con la seriedad que me dice. Entonces, vamos a ver aquí Chagas, lo voy a buscar en el título y aquí voy a poner que les parece a Baja California, a ver qué hay reportado. Vamos a poner aquí en Baja California, también lo voy a poner en el título y voy a buscar. A ver, no hay resultados, efectivamente, entonces voy a poner Baja California Sur, a ver qué reportes hay allá. Tampoco hay. Vamos a ver en California, quizá porque no hay reportes en la literatura. Aquí sí, hay algunos reportes en California, dice que la enfermedad de Chagas en inmigrantes americanos que viven en Los Ángeles. Aquí tengo un texto completo, lo voy a guardar, este texto completo, lo voy a guardar en... Pues posiblemente lo pueda guardar yo en una... Este, en mi escritorio, quizá... Ahora aquí lo voy a hacer una nueva carpeta... Al cual le voy a poner Chagas... Y ahí voy a poner, voy a guardar este primer archivo en PDF. Bien, me regreso a mi lista de resultados, veo que otro de los que... Este... Si se fijan, aquí hay puros de texto completo, ¿no? Hay algunos que... De hecho, si ustedes se fijan, hay ocho resultados. Así que voy a usar todos estos de... También lo que puedo hacer es, puedo guardarlos en una carpeta, ¿verdad? Aquí los guardo en una carpeta. Aunque... Estas no están disponibles. Entonces... Prevalencia de la enfermedad de Chagas. Todas las voy a guardar. Esas en una carpeta. ¿En cuál carpeta? En esta que me da EBSCO. En esta carpeta que me da EBSCO, me dice, bueno... ¿Qué quieres hacer con tu carpeta? ¿Qué voy a hacer con mi carpeta que ya tengo aquí? Aquí están todas estas cosas en esta carpeta que acabo de poner aquí. Entonces, yo le digo que me las mande. Que me las guarde. Como archivos. Este... Las voy a guardar. Pero no me dice dónde me las va a guardar. Así es de que más vale que me regrese hacia atrás. Y entonces, nada más las envíe por mi correo electrónico. Me las envíe a... Mi correo. Y aquí le voy a poner en el... Y luego que me elimine todos los textos. Me los va a enviar... Como PDFs. Yo se la voy a pedir en formato APA. Y que me los envíe. Entonces, si ya me envió estos documentos a mi correo, yo los voy a encontrar ahí, seguramente. Una vez que yo ingrese a mi correo, me voy a encontrar estos PDF. Aquí está en este correo. Lo mandé. Entonces, lo busco. Ahí estoy. Y... Todavía no llega. Posiblemente se tarden un poco. Pero bueno. A lo que voy. Ya terminé de buscar en EBSCO. A lo mejor me voy a Elsevier. Y ahí también voy a buscar... Por ejemplo. Este... Chagas. Este... Y también... Bueno. Le voy a dar que es el avanzado. El buscador avanzado. El buscador avanzado. Que me busque... Chagas. Y que me busque... Baja California. Porque a lo mejor... Y que ya me los busque. Entonces... Aquí sí encontró... En esta base de datos... Del CIVIER. Sí encontró. Y entonces... Este... Está en prensa en correcciones. Este... 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 Bueno. De aquí... Vamos a ver. A ver... A ver... A ver... Voy a escoger esta. Esta es una... Cuestión de filogenética... Cuestión de filogenética... Técnicas serológicas... Vigilancia epidemiológica... Epidemiología de la... Aquí es una actualización... De la... Epidemiología de Chagas. Variaciones genéticas... Dice aquí que... Este es del 88... A ver... Diferencias... De... Disfunción... Biología... De las enfermedades... Enfermedades zoonóticas... En primates... Inmigración y VIH... Aproximación a las enfermedades parasitarias... Detección de infecciones... Bueno... Muchas... Sí... Como ya las... Ya las... Este... Marqué... Entonces voy a bajar los PDFs... Aquí los está bajando... Este nada más... Este es el abstract... Un vistazo... H influyente... Intercity... Si... Ah... Si... Has... ¿Puede... Marqué... No... ya los bajo y aquí está creo que esta ya la habíamos visto ¿verdad? aquí me está haciendo cosas raras no se mortifiquen vamos a bajarla aquí directamente para que no se encime esta es la de perspectivas esto lo voy a entonces a guardar como igual aquí en el Chagas y lo voy a guardar así con el mismo nombre que trae de pila no se los cambie bueno vamos a ver ahora esa es una que quería la otra es esta ¿verdad? creo que este nada más está el resumen así que no a ver no está el texto completo bien entonces ahora lo guardo con el mismo nombre que trae porque cada uno trae un identificador diferente entonces ahí llevo tres ok esto no es cuestión de un ratito ¿verdad? es cuestión de se lleva sus horas por eso es una meta completa ahora ya que tengo guardadas mis PDF ahora voy a hacer mi base de datos este voy a hacer mi base de datos y voy a abrir pues desde mi escritorio voy a abrir Mendeley como yo lo tengo acá en el escritorio fíjense aquí está Mendeley entonces lo voy a abrir desde ahí lo abro obviamente que cada quien va a abrir su Mendeley como lo lo haya este pues con su nombre y con su contraseña ¿no? ahorita se está actualizando esta cosa parece que ya termino voy a ajustarlo a la pantallita bien ahí está entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo primero que voy a hacer es que voy a este añadir a mi librería a mi librería le voy a poner aquí este enérica a ver si si lo hago nomás para borrarlo yo abrí esta carpetita pero ahí y ahí los voy a poner si no lo abro en toda mi librería que tengo un montón de cosas pero ustedes no se fijen aquí lo que voy a hacer es que voy a añadir desde el escritorio ¿no? desde la carpeta que 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 elabore de Chagas donde guardé mis PDFs eso los voy a poner aquí ahí están ya los agregué a la hora que yo busco ahí están ¿verdad? son estos tres los que acabo de incluir en mi librería de Mendeley ahora ¿cómo voy a empezar mi fichero? mi fichero lo voy a empezar abriendo un documento Word en el cual voy a este voy a empezar a incluir todos los documentos que van a constituir mi este conjunto de herramientas para para poder ir manipulando yo mi información voy a traérmelo para acá también ahí está el documento Word ¿verdad? habilitar contenido y que le voy a bautizar lo voy a bautizar lo voy a guardar yo este este documento como fichero bibliográfico porque aquí voy a tener mi digamos mis 20 40 50 citas las que yo tenga entonces ¿qué hago? simplemente voy a seguir voy a insertar todo lo que tenga chagas ese es el primero y luego este este se me hace que es una yo no me acuerdo cómo se llamaban pero aquí aquí seguramente los tengo ¿no? ya sé aquí nada más para ponerles el autor este es Sánchez y lo va a jalar vamos a ver no me aparece el otro la de grachos si está este es el artículo de revisión que no tiene autor vamos a buscar lo voy a buscar por el título se llama por el autor a ver si me los me los da ¿no? no hay peor lucha que la que no se hace insértame el citado de estos no lo encuentra bueno encontró estos dos entonces voy a insertar acá abajo la bibliografía vamos a hacerle la lucha al otro entonces aquí ¿cuántos tengo? aquí tengo dos ¿verdad? dos citas necesito ¿cuántas? ¿me pide mi meta? mi meta me pide algo así como 20 o 30 no recuerdo pero eso es lo que van a hacer este va a ser pues su fichero bibliográfico y esa es la forma esa es la forma en que lo van a trabajar bueno esa es una manera pero ustedes pueden utilizar sotero pueden utilizar etnos pueden utilizar cualquier administrador de referencias la cuestión es que ustedes tengan ya este trabajo adelantado le vayan adelantando ahorita que es temprano todavía en su desarrollo de su trabajo de tesis para que se les haga más ligero a la hora de redactar y construir su proyecto y su tesis en un momento dado y pues esto es todo por hoy buenas noches y su y su y su